La verdad es que no es que esté mucho mejor, pero sí que son las que por la presencia de mujeres en asociaciones, por presencia de mujeres en el sector agrario, eso ha hecho que más mujeres se animen a participar en los consejos, que al final son esos lugares donde toman decisiones importantes. En el otro lado de la balanza, Añana, es una de las cuadrillas donde es importante trabajar, porque sí, la presencia de mujeres es menor. Y no sé, pero tampoco quería destacar esas, porque sí que ha sido súper importante la presencia de asociaciones, movimiento asociativo, que desde Macunde también hace unos años Sarí Barrola presentó una investigación al respecto sobre la importancia que tienen las asociaciones para empoderar o animar a las mujeres a tomar parte en espacios donde pueden llevar sus opiniones, su visión de las cosas y contribuir a decidir en otras temáticas que sin ellas no se decidiría invertir dinero, tiempo, recursos en esas cuestiones más de carácter social o comunitario. Yo quería saber si tenéis un perfil de la mujer que suele participar, resulta electa, no se le da la formación y también si suelen ser, o las personas electas, son la primera opción, porque claro, si es un cargo voluntario en el que cualquiera puede salir, a veces sucede que el que sea elegido no sale adelante, ¿no? Sí, mira, sobre la segunda pregunta fue una de las hipótesis que teníamos, porque Eva ha hecho bastantes estudios sobre cargos electos para ver si las primeras personas elegidas asumen la responsabilidad o rechazan el cargo por los motivos que sean. Virginia Imad, que es una cómica, me contaba una de las mujeres que estuve en un encuentro y ella hizo las conclusiones, hizo como una gracia y era, las mujeres entramos al consejo si el marido muere, si el marido está enfermo, si el marido no quiere ir, o sea, si los hombres no quieren, entonces entramos, ¿no? Yo diría que hoy en día esto está cambiando, afortunadamente, ¿vale? A los pueblos está llegando gente diversa, gente joven, con ganas de hacer vida en los pueblos, no de me compro una casa y no me relaciono con el pueblo, que de eso también ha habido, en el boom inmobiliario, que es uno de los factores que hicieron que llegaran más mujeres a los pueblos, se iban a vivir en algunos pueblos a urbanizaciones y no tenían relación con el consejo, con el pueblo, entonces ahí han surgido bastantes conflictos en los años 90 de cómo integrar o mejorar la convivencia vecinal, ¿no? Perfil de mujer, a mí se me ocurre así, vote pronto, es una mujer que no es del pueblo de toda la vida, ¿vale? Ha venido de fuera, es una mujer que puede tener criaturas o no, pero que, jo, quiere vivir en el pueblo, quiere hacer vida de pueblo, sentirse parte de la comunidad de ese pueblo. Es una mujer con inquietudes, sin miedo a aprender, sin miedo a preguntar ni a estar donde haga falta, o sea, que ha trabajado competencias esenciales de, bueno, género, liderazgo, inteligencia emocional, técnicas de hablar en público o que por naturaleza ella es así, ¿vale? Son mujeres que tejen redes, no se quedan aisladas, se relacionan, se relacionan con la gente del pueblo y con gente de otros pueblos para saber, oye, que en el otro pueblo están haciendo tal, pues aquí también podemos hacer cosas parecidas. Y luego, muy, muy, muy importante, mujeres que tienen carnet de conducir, reíros, pero en los pueblos es esencial. Y no una, sino varias mujeres han destacado esto como un instrumento de empoderamiento, ¿vale? Hay otras que deciden la otra estrategia. Mira, yo paso de conducir porque así no me caen otros marrones añadidos, como llevar a las criaturas al colegio, pero en general, quienes han puesto en valor el hecho de tener carnet de conducir, como en su época anterior conducir una bicicleta o tener bicicleta, valoran esa capacidad de tener libertad para poder desplazarse a los lugares pues sin necesidad de tener que pedirle a otra persona que les acompañe. Así los que se me ocurren ahora mismo, pero seguro que hay más. ¿Has visto un cambio en las mujeres, hijas y nietas del pueblo? ¿Ha habido un cambio también por parte de Díaz de romper con los sistemas tradicionales de, igual en las amonas, pero en el barrio de las hijas y nietas? Hay de todo. Cuando no hay hombres, cuando son hijas, por ejemplo, hay varios casos, todas son hijas, los padres les han transmitido que de la misma manera pueden estar en la pieza, como pueden estar en casa, como pueden estar en el consejo, entonces ahí asumen que hay igualdad. Cuando hay hombres, la tendencia incluso es a que vaya, en algunos casos, a que vaya el hermano, pero igual ya el hermano vive en una casa y ellas viven en otra. No, no, sigue yendo como el pater familias heredero. O sea, hay bastante desconocimiento, aunque nos parezca increíble, que a día de hoy cualquier persona mayor de 18 años puede ir a la asamblea vecinal. Se sigue pensando que es una persona por familia o por casa, que puede tener sentido en algunos casos. Imaginaos que hay un pueblo donde hay 15 casas y hay una casa donde viven 8 personas y las 8 son mayores de edad y pueden ir a consejo. Si fueran todas a votar, con esa casa 8 miembros y miembras que votan, ganaría, ¿no?, por mayoría esa opción. Entonces, en los consejos donde hay buena predisposición se intentan tomar decisiones por consenso para evitar esto de mayorías y se intenta que vaya quien quiera. Pero sigue habiendo consejos donde, por uso y costumbre, se establece que vaya una persona y generalmente es un hombre. Luego, también hay diferencias cuando, a ver, he dicho el caso de todas mujeres, son hijas, cuando, por lo que sea, deciden que, jo, es que esta mujer es muy cañera, pues que venga, ¿no? Bueno, ya siento a precedentes y las que han sido más jóvenes ya han visto que ha habido una mujer. Entonces, ya no les extraña que en el consejo de al lado le digan, ojo, pues esto es verídico, verídico. Hasta 2013, en Averasturi, nunca jamás de la vida había ido una mujer ni a la asamblea vecinal, ni a la asamblea, ¿vale? Por usos y costumbres iba el cabeza de familia. Claro, pero es que en los consejos de al lado, hablando entre mujeres, decían, oye, pero si en nuestro consejo hay presidenta desde hace años. Y en el nuestro las mujeres vamos a consejo. Claro, esto hace a la gente cambiar el chip y decir, ostras, pues aquí también podremos, ¿no? Entonces, la importancia de que haya referentes para que se normalice la situación de que las mujeres también pueden ir a consejo. Y la importancia también, pues, de ver que, bueno, que hay tan diversidad que, bueno, que es muy enriquecedor. Y con esta anécdota que os cuento de Averasturi, así surgió el interés por esta investigación. En una charla entre mujeres, donde una decía, en nuestro consejo jamás ha habido mujeres, hasta 2013, y otras estaban sorprendidas, diciendo, no puede ser, en mi consejo hay presidentas. Entonces dijimos, oye, y si estudiamos esto de cómo es la participación de las mujeres en los consejos, porque puede ser un temazo y es muy interesante ver esta gran diversidad y ver también, Jolín, que es posible, que se puede, que hay que estar, que es esencial que haya diversidad y que haya mayor participación de personas, porque es un ámbito de decisión, el consejo, donde se puede decidir por democracia directa las personas del pueblo. O sea, es que es una joya que no tenemos que perder.